La rabia afecta a más de 150 países. Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia. Por ello se busca promover la lucha contra esta enfermedad, aumentar la concientización sobre la prevención. Hemos elaborado un programa de actividades que se van a desarrollar virtualmente, teniendo como día central el día lunes 28 de septiembre, que se conmemore el Día Mundial de la Rabia. Entonces el objetivo es concientizar a la población para que pueda tomar todas las medidas estrictamente y prevenir la rabia, en el caso cuando es mordido por un animal, en este caso el perro, para que acude inmediatamente al servicio de salud a buscar atención y puedan descartar de esta temible enfermedad como es la rabia. Bueno, hace 20 años que tenemos controlado la enfermedad en la región Junín. Hemos hecho para que esto suceda estrictas y muy altas coberturas de campaña de vacunación antirrabica canina todos los años, donde la población se ha comprometido llevando su can a vacunar. Es por ello que los resultados son ahora. La región Junín está libre de rabia canina y por lo tanto libre de rabia humana desde hace 20 años. La fecha corresponde al aniversario del fallecimiento de Luis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. La Dirección Regional de Salud, Junín, en coordinación con la Dirección General de Salud de las Personas, a través de la Estrategia Sanitaria Regional de Zoonosis, realizará este 28 de septiembre, junto a las unidades ejecutores del Valle del Mantaro, Chupaca, Jauja, Junín, Tarma, Chanchamayo, Pichanaki, Satipo, San Martín de Pangoa, Hospital Carrión y El Carmen, actividades en difusión virtual, donde participarán los integrantes del equipo técnico de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis, donde se busca concientizar la importancia de la triada preventiva de la rabia. Pero con ello nosotros estamos cada año fortaleciendo las actividades, cada año estamos en contacto con la población para que no baje la guardia y no haya rebrote de rabia como está sucediendo en el sur del país. En el caso de que sufra una mordedura grave y de acuerdo a la prescripción del médico en los establecimientos de salud, la persona inicia vacunación. De acuerdo a la clasificación de la gravedad de la herida que ocasiona el perro, entonces puede ser necesario que inicie vacunación por prevención. Pero todo esto se hace en los servicios de salud. O sea, la población o la gente que es mordida por los perros tiene que ir al establecimiento de salud para que reciba toda la indicación y las medidas adecuadas de prevención de la rabia. Las actividades de difusión virtual contarán con la ponencia del microbiólogo René Edgar Condori del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, de Estados Unidos. La ponencia de la doctora Iris Carpio Bazán del Centro de Salud Especializado del Control de Zoonosis y ponencias de especialistas de la región. Es justamente estas actividades que nos hacen acercarnos más a la población. La población no debe de dejar la guardia. O sea, si los casos disminuyen es porque estamos controlando la enfermedad. Pero eso no significa que ha desaparecido el riesgo de poder contraerla. Es por ello que nosotros cada año hacemos la campaña de vacunación. Este año, debido a las circunstancias y a lo que estamos viviendo, es imposible hacer la campaña ahora por el riesgo de contagio de la gente. Pero por la situación epidemiológica que hoy día nosotros tenemos de acuerdo a los datos, hace 20 años que no tenemos rebrotes, entonces hemos trasladado para el siguiente año de acuerdo a la situación, realizar la campaña de vacunación. Pero eso no significa que la población o los ciudadanos debemos de descuidarnos. En el caso que sufra una mordedura por perro, inmediatamente al establecimiento de salud para que pueda el personal prescribir si inicia vacunación o no de acuerdo a la gravedad. Pero en estos momentos, de acuerdo a lo que estamos viviendo, casi es imposible ir al servicio de salud. Entonces, para ello, vamos a tener nosotros la comunicación virtual, a través de los establecimientos de salud. Entonces, buscar los teléfonos de los encargados en cada establecimiento y comunicar el reporte de la mordedura. En la región Junín, hace 20 años, se encuentra controlado la rabia. Para que esto suceda, se echó estrictas y altas coberturas de campañas de vacunación antirrábica canina todos los años. Por eso es que el lema ahora es colaborar y vacunemos, en el caso sea necesario. La región Junín tiene que seguir siendo una de las primeras regiones libre de rabia canina y libre de rabia humana en estos momentos que vivimos.